Tengo complejo de Julio Iglesias, yo ya me estoy viendo cada vez más con micrófono aquí. Es demasiado, demasiado. A tal de onda no, eh. Te hago un guito rigor cosa y ahora. Bueno, les comentaba, no creo que en concreto te comentaba a ti Eva, que no me voy a extender en la introducción, entre otras cosas, porque tengo muchas más preguntas que afirmaciones que hacer. Y de verdad, cada vez sigo con más interés y cada vez tengo más preguntas sobre el tema. Organizamos este curso, la Diputación Foral de Guipúzcoa, la UNED y Globernance. Contamos hoy con Mariola Urrea, y voy a reducir mucho los currículums, me vais a disculpar, pero es máximo respeto, pero voy a reducir, que es profesora en la Universidad de La Rioja. Juanjo Álvarez, que va a ejercer de moderador, que es conocido, archiconocido en esta casa, igual que el resto, pero probablemente él más. Y a Eva Silvan, que es politóloga experta, que colabora también, evidentemente, con la Diputación. Y bueno, seguimos trabajando, hacemos formaciones sobre la nueva gobernanza, gobernanza colaborativa, la crisis del buen gobierno. La Diputación ha dado muchos pasos en este sentido. Gauza asko egin dugu, besteak, beste, zustласen los sistema, gobernuo allanaren fora, parteidaz fuera. Etor ikizu da, eraikiz bera, eta hori da, gobernatzeko beste modu baten, adiketa egitenari geralako. baina ahora en di gauza pilo badaukago egiteko gauza pilo badaukago egiteko atzo saio bat eukigen nuen torkizundarekiz foroan etan Kristina Mongeka ipatzen zuena zan bueno gobernantza krisi orokor bat zegoela mes fidantza izugarria erakundekiko talderdi politikoekiko hemen ondo geundela gainontzekoekin konparatuta baina ez gera irla bat hori ere badatorreta gerotain dargeiagorekin eta hori nola aurrekin behar zitzaion eta esatezun hemen gakoa dago gobernantzan ke ikien decide elke ikomolo haze e luego komo se reparte la karga o komo se komparte la karga i la responsabilidad etengabe honi bueltak ematen egia tanikusetori gauza hona dala ze geure burua ez balin badegu salantza jartzen edo geure buruari galderak egiz badizkugu egiten gaizki biliko geha eta egia da etxe honek bide bati asiera mandiola eta bide horretati jarraitzen degula kontua da gaur nionea galdera pila batekin atura eta bat ipat sekulako interesadokat ze ekarpen egiten dezuten jakiteko eta hortik bueno bagure bideari aurrera egiteko isildukonez eskerrik asko zuen ekarpenengatik aldeza horretik gobernu naren krizia urregiteko gakoak claves para afrontar la crisis del buen gobierno eta gureun Mesimismo en dosis razonables es una dosis a su vez de realismo, pero si eres en exceso pesimista te hundes en la depresión o entender que no hay manera de solventar el problema, sea el que vamos a tratar hoy o cualquier otro, y el optimista y redento se tumba a la bartola pensando que ya resolverán otros u otras el problema, ni una ni otra, y en esa idea de un pesimismo constructivo el propósito, a ver si lo logramos, Mario la lleva, es necesario hacer un breve diagnóstico, pero el diagnóstico más o menos todos lo podemos tener razonablemente claro. En la parte que me toca de moderador lo hago en dos o tres minutos, pero el objetivo es decir, ¿y qué tenemos que hacer? Hablamos de gobernanza, que es el gobierno del gobierno, creo que ya hemos salvado el escepticismo respecto al término, que no es una ocurrencia tecnocrática o un neologismo de los politólogos y politólogas para inventar términos, no forma parte de una jerga técnica, sino la evidencia de que no es la democracia la que ha fracasado, sino la forma de ejercer la democracia en un contexto tan complejo como el que tenemos. Es un tópico, pero es una evidencia, y vamos a intentar ver si es factible pasar de una vertiente a otra. Todavía no hace tanto tiempo había quien valoraba el régimen chino como el más eficiente para tratar la pandemia, o quien entendía que un régimen autoritario permite una toma de decisiones más flexible, más ágil, más cercana a la realidad, y ni una cosa ni la otra, creo que resulta claro desde ese ámbito. Pero claro, la deriva de una supuesta crisis de la democracia, que es crisis del buen gobierno, es que acabemos cuestionando la propia existencia de la política, y el resultado de eso es que surge la antipolítica emergiendo, ese es el diagnóstico certero y cierto. Si cuando la política no responde a mis expectativas, si yo necesito consumir un discurso que haga congraciarme con mi egoísmo, porque solo me preocupa lo mío, la red pública no existe y me dan soluciones facilonas, pues esa es la vía de llevar adelante. Y cómo, si la política es el instrumento para, como dice Senet, el arte de vivir en desacuerdo entre diferentes, cómo combatir desde la política las derivadas que estamos planteando ahora, cómo lograr superar la idea de la política de ir tirando. Hace poco un politólogo belga, Leonard, decía que hoy día, hablando de lo proactivo y reactivo, la clase política por el contexto que estamos viviendo de discontinuidades históricas una tras otra, la digitalización, la guerra, con toda la excusa que está sirviendo para cosas que no responden a la guerra, pero no toca hoy hablar de eso, y la pandemia en su momento, que son tres factores que históricamente han provocado discontinuidad histórica, decía él que la clase política o dirigente de prácticamente todos los estados del mundo, más que liderar, reaccionan, somos más reactivos que proactivos, porque es imposible, como en una empresa, cómo vas a hacer estrategia en una empresa hoy día, te dedicas a subsistir, es imposible pensar en hacer prospecciones más allá del cierre de, ni siquiera de un ejercicio, y decía que más que resolver los problemas, esto me encanta traducirlo del francés, lo reparan, es como un taller de reparaciones, intentas que el coche siga andando, pero sabes que te puede volver a calar o a gripar, y no hay soluciones estructurales bien definidas. Me parecía un término interesante, pero además de reivindicar la política, yo había apuntado para invitaros a que intentemos ver qué podríamos hacer para revertir esta situación. No me pongo en el buenismo dialéctico, pero probablemente jugamos más a destruir que a construir, es mucho más fácil, en lo académico también, es mucho más fácil criticar una norma que proponer una alternativa a la norma, siempre. Machado decía que difícil es cuando todos bajan no bajar tú también, pues tú te sumas a la crítica más o menos original, que suena un poquito distinta, pero a soltar lo negativo desde ahí, pues una sería esta. Y como vamos a entrar ya en periodo electoral, evidentemente vamos a vivir esa dicotomía entre el construir y el destruir, y todos sabemos que como la convivencia, el edificio de la convivencia es mucho más débil del que parece, y se destruye muy fácil, por desgracia, desde ese ámbito. Pero ¿cómo hacer verdadera pedagogía democrática? ¿Cómo lograr transmitir esto? Veo que en general tendemos a exagerar las diferencias, a ahondar en las heridas, necesitamos información veraz de todo, empezando por la guerra, que no la tenemos, aceptar al otro, entender que acordarnos, claudicar, entender todavía aquí, no sé si en Logroño y en Vitoria también, pero se celebra como mérito no cambiar nunca de opinión, como si cambiar de opinión fuera desleal a uno mismo o a las ideas que se profesan, y me parece que las circunstancias llevan a que evolucionemos en un montón de aspectos, pero ese concepto, la tentación apocalíptica, que no solo es del populismo, también hay una intelectualidad que está creciendo en torno a dibujar la apocalipsis, y eso además es irresponsable porque acaba generando un estado de opinión, las cosas están complejas, pero cualquiera de las cosas que nos están ocurriendo hace 20 años nos dejaban tiritando, literalmente, a todos y a todas, y tenemos una malla protectora mucho más sólida, que no nos tiene que frenar la laboriosidad, pero creo que eso no debemos de olvidarlo, y que es un rédito de todos, no de un partido ni de quien gobierna, de toda la sociedad, pero creo que merece la pena tenerlo presente. Aprender de los errores, seguramente también hacer una serena rebelión cívica, porque cuando hay partidos, ahora hablo de la política española, que alegremente dicen, yo tengo mi cuota de gobierno y tengo que llegar a estar en las esferas del llamado contrapoder, tengo que tener mi representación política en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la competencia, en el Banco de España, estás diciendo que lo que son contrapesos al poder los colonizas tú también, con lo cual tenemos una estructura que formalmente responde a lo que debiera de ser una democracia, pero realmente no funciona como tal, y lo que tenemos yo creo que es una crisis de ese tipo de estructuras, y deberíamos de cómo repensar la idea del espacio público, las relaciones entre lo público y lo privado, la forma de gobierno en red, que no es una palabra, tiene muchísimo sentido, yo ayer no pude estar en Donosti porque estaba en Mondragón con toda la redimensión del mundo cooperativo, las ideas del gran aritmen de Arreta hoy día requieren también de una actualización, porque somos mucho más egoístas, miramos mucho más al self, a cada uno de nosotros y de nosotras, y si no eres capaz de repensar todo ese tipo de cuestiones, es muy difícil subsistir en el planteamiento, cómo generar complicidades y no desencuentro, cómo gobernar en colaboración entre las instituciones y la sociedad civil, cómo profesionalizar los niveles de dirección en el ámbito de la administración, cómo implicar el fomento de la participación de la sociedad civil, bueno, hay un montón de ámbitos que cabría tratar, pero yo os quisiera pedir, si queréis formular vuestro diagnóstico, genial, pero que entráramos por ver con energía positiva, por dónde tenemos que avanzar, que es mucho más difícil que decir lo mal que está todo, lo peor que puede ir y la ausencia de soluciones, me parece que tenemos un deber el de intentar transmitir este tipo de discurso, porque existen herramientas, no solo teóricas, no solo académicas, no solo vanidosas, sino reales, y creo que merece la sociedad también un tipo de reflexión en esa línea, a ver si estáis de acuerdo, yo os daría paso, si quieres Eva y luego Mariola, para avanzar en esa línea. Vale, yo por, bueno, es que recasco Juanjo, es que recasco Eider, a la Diputación, a Etorquisuna Era X, a Globernants, la UNED de Vergara por la invitación, y bueno, yo por aquello decir que el Estado, empezaría por aquello de que el Estado de Ánimo es algo performativo, y creo que vivimos apasionados por la distopía, por los eventos apocalípticos y por la adrenalina que nos supone cada evento único que queremos que estamos viviendo, o sea, sí que yo hace una reflexión con una persona muy cercana, hace unos días, sobre el cine y las series de televisión que consumimos, y como en los años 90 todo eran series y comedias y, bueno, pues digamos que vivíamos en una sensación de felicidad absoluta, años 90, principios de la década de los 2000, y como ahora yo cuando me siento con mis hijas o enciendo la televisión y pongo series, estamos constantemente consumiendo distopías, apocalipsis, fines de un viejo mundo, inicio de un nuevo mundo que todavía no acaba de comenzar, y creo que estamos metidos en una bola apocalíptica porque es cierto que en los últimos 20 años se han sucedido tres crisis profundas que han determinado el tipo de sociedad que somos ahora. La crisis del 2008 y la aparición súbita de un nuevo sujeto político o social como era el precariado, con la deslocalización y la ruptura de las cadenas de suministro, la deslocalización de grandes industrias que se deslocalizaron y el auge de la globalización, todo eso hizo aflorar un sujeto político nuevo que era el precariado y apareció la desigualdad como un fenómeno social y económico que vertebra y que caracteriza nuestro tiempo. Cuando parecía que nos estábamos recuperando de esa crisis del 2008, llega la pandemia, con el gran encierro se rompen las cadenas de suministro y empezamos a percibir en nuestras propias carnes lo que supone la interdependencia, es decir, habíamos construido un mundo, una sociedad enormemente interdependiente los unos de los otros y cuando llega el gran encierro de la pandemia de 2020 vemos lo que significa esa globalización, ese haber externalizado, ese haber deslocalizado la producción de bienes y suministros esenciales y nos damos cuenta de que dependemos los unos de los otros en exceso. Y no suficiente con eso, llega la guerra de Ucrania y la configuración de un nuevo orden global y nuevo orden mundial donde el multilateralismo del que nos habíamos dotado, la cooperación, la coordinación de grandes agentes multilaterales, hay quien habla de que no había un multilateralismo sino que había un unilateralismo liderado por Estados Unidos y con una región asiática por parte de China emergente, pero toda esa configuración global entra en un nuevo escenario que creo que todavía no estamos siendo conscientes o estamos empezando a vislumbrar de cuál es ese nuevo orden global que se está configurando con la guerra de Ucrania atravesada por las tres grandes transformaciones que hay ahora mismo un consenso bastante generalizado de esta nueva sociedad en evolución que es la transformación digital, todo lo que eso supone hacer frente al cambio climático y el envejecimiento de la población. Con lo cual, sí que estamos en un escenario nuevo, pero ese escenario nuevo lo estamos mirando siempre, bajo mi punto de vista, desde una óptica apocalíptica y enormemente disruptiva. En vez de verlo en clave de oportunidad de lo que supone un cambio social de gran envergadura, un cambio generacional que también se está dando ahora que durante el año pasado, estos dos, tres últimos años y este que nos queda, estamos celebrando el 40 aniversario de muchas de las instituciones del autogobierno vasco, el lunes se celebró el 40 aniversario del Consejo Vasco de Cooperativas, el año pasado la Chaencha, el ETB, Osaquidecha, es decir, la arquitectura institucional de Euskadi, conecto ahora con lo local, se crea hace 40 años y esa arquitectura institucional tiene unas personas que lideran esa constitución gubernamental que están en un proceso ya de jubilación y ahí hablamos de la gran jubilación y hay un relevo generacional que se tiene que dar y que se da y en este momento nos encontramos que estamos conviviendo y de una manera natural pero también creo que conflictiva generaciones que han tenido vivencias personales históricas muy diferentes y como uno percibe, como uno, unas generaciones que lideraron la construcción de esa arquitectura institucional, de esos organismos de gobernanza que fueron los que dotaron de identidad propia a Euskadi y al Estado Español, a la Unión Europea, conviven con unas generaciones que han crecido con esa institucionalidad y le han dado por hecho y requieren de darle una nueva forma. Entonces no es lo mismo construir algo que requiere de una energía muy grande pero empiezas construyendo algo nuevo que redimensionar o reconfigurar esos nuevos espacios de gobernanza y creo que en esos conflictos es donde nos encontramos ahora mismo, con una sociedad envejecida, con un estado del bienestar muy consolidado y creo que eso también tenemos que ser conscientes, donde las cuestiones materiales han dejado de estar, por favor, que se me entienda en primera línea de la agenda política para una parte de la generación joven que exige otras demandas más complejas, otras demandas que ya exceden del nivel competencial de un ayuntamiento, de una diputación, de una comunidad autónoma incluso de un estado. Si analizamos cuáles son las principales preocupaciones de la población joven junto con el tema de la emancipación y la vivienda que es una cuestión claramente material y donde los gobiernos tienen mucha responsabilidad y posibilidades de acción, nos encontramos con unas preocupaciones con temas medioambientales, cambio climático, temas identitarios, derechos fundamentales, de minorías, multiculturalismo, LGTBI, son esos debates que están ocupando la agenda política y que generan tensiones con respecto a cómo son percibidos por las generaciones anteriores. Para mí sí que creo que tenemos que incorporar esa lectura porque luego hay una preocupación sobre el nivel o no de participación de la población joven en la gobernanza, en la arquitectura institucional. Hay un relevo generacional que se tiene que dar, hay quien habla de una generación tapón, que no está facilitando ese relevo generacional, pero es que nos encontramos con, ya no es con una esperanza de vida, sino con una calidad de vida que hace difícil o que hace que muchas personas se cuestionen el que se tenga que jubilar con 65 o con 70 años. Es decir, ser mayor está cobrando otra nueva dimensión. Entonces, ese relevo generacional, esa participación política de los asuntos más complejos, que tú lo decías, estamos en un contexto de asuntos públicos de enorme complejidad que exceden a la capacidad de competencia de gobierno, de administraciones únicas, unidas a una nueva generación que tiene que tomar las riendas y protagonizar una nueva manera de gestionar lo público, unido a una desafección, a una sensación de que esa población más joven no está participando. En política hay una aproximación hacia sentimientos más individualistas, que confronta con estas preocupaciones no materialistas, con lo cual, bueno, yo soy de la, por aquello de la propuesta que nos lanzaba, Juanjo, de verlo desde el lado optimista, creo que sí que decía el canciller alemán que la guerra de Ucrania era como un mini 1989 y que nos enfrentábamos a una nueva era, a la construcción de algo nuevo, y esa construcción de algo nuevo coincide en el tiempo con un cambio generacional. Y creo que ese cambio generacional está por verse en los espacios de opinión, en los espacios de participación y en los espacios de liderazgo. Y que seguramente esas generaciones jóvenes que crecen constantemente con el mantra y con el mensaje de que es la generación mejor formada, pero es la primera generación que va a vivir peor que sus padres, que a mí me sorprende mucho cada vez que escucho eso, en que se sustenta el decir que vas a vivir peor que tus padres, en que no vas a tener el mismo empleo toda la vida, es algo a lo que aspiran las generaciones jóvenes, pero sí que creo que ahí hay un cambio que se tiene que dar y que tenemos que ver este tiempo nuevo, que yo creo que sí que lo es, que hay muchos indicadores que nos hablan de una configuración social, económica, política, global, muy distinta, como una oportunidad para construir otros modelos de gobernanza, más participativos, más inclusivos, más innovadores, más tecnológicos con la potencialidad que tiene la tecnología para conocer mejor, a través de los datos, las sociedades complejas que somos y más sostenibles, con lo cual yo creo que tenemos la oportunidad de identificar cuáles son esos elementos de progreso que las sociedades contemporáneas del siglo XXI tienen a mano para construir esas nuevas realidades políticas y sociales que demandan las sociedades actuales. Muchas gracias, Juanjo, Escarre Casco y muchísimas gracias a todos ustedes que están hoy aquí, una tarde fresca en San Sebastián, pero también muy luminosa, que apetece dar un paseo por la concha y sin embargo han decidido compartir este tiempo con nosotros reflexionando sobre las ideas de buen gobierno. Gracias a la Diputación y también a quienes nos están escuchando desde sus casas que veo que hay muchísimos conectados. La verdad es que, Juanjo, tu propuesta, tu introducción ya aportaba muchas de las líneas de solución y a mí me gustaría comenzar señalando cómo resolvemos todo esto, cómo hacemos esa aproximación positiva y propositiva a los retos que tenemos y se me ha ocurrido al escucharte a ti y también la intervención de Eva apuntar algunas ideas que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con la generosidad, que tienen que ver con el liderazgo, que tienen que ver con el compromiso, la implicación o que tienen que ver con la idea de repensar muchas de las cosas, de los procedimientos, del marco jurídico en el que nos encontramos, incluso del proceso que afecta a las personas, del proceso que afecta a las instituciones. Bueno, pues sobre algunas de estas cosas me gustaría iniciar un poco mi intervención. No sin antes señalar que vale la pena hacer una relación de contexto del mundo en el que nos está tocando vivir y que yo creo que es muy sencillo y muy útil recordar ese acrónimo BUCA para hablar de las ideas de volatilidad, de incertidumbre, complejidad o amigüedad que yo creo que son explicativas del mundo en el que nos encontramos. Y por lo tanto lo que nos pasa y las soluciones pasan precisamente por abrazar y utilizo bien el verbo abrazar y no responder de manera a veces un poco ciclotímica recordando un poco la idea que tú querías expresar en tu introducción, Juanjo, a muchos de los problemas que tenemos que hacerles frente. Tenemos que acostumbrarnos a gestionar, políticamente hablando, a administrar en el ámbito del sector público pero también en el ámbito de las organizaciones empresariales porque cuando hablo de compromiso y de implicación no solo tenemos que estar hablando de agentes públicos, también tenemos que convocar a la solución de todos estos problemas a las organizaciones privadas, a las empresas y por tanto también a la sociedad civil. Pero en definitiva yo creo que tenemos que acostumbrarnos y eso implica trabajar bajo las coordenadas de esa ambigüedad, complejidad, volatilidad e incertidumbre que definen el mundo en el que nos ha tocado vivir y que básicamente podríamos decir que nos obliga a plantearnos dos tipos de preguntas. La primera es ¿cuánto sabemos realmente de los problemas que tenemos que resolver? Y probablemente la respuesta es sabemos muy poco. Es más, tenemos que tener en cuenta también que estamos ante momentos históricos en los que no sabemos realmente la manera de enfrentar los problemas a los que tenemos que hacerle frente. Es más, incluso tenemos que estar dispuestos a aceptar que carecemos en un momento determinado del conocimiento suficiente para hacer frente a los problemas a los que tenemos que hacer frente. Y eso pasa por introducir elementos de innovación, pero sobre todo por introducir elementos también de investigación. Por lo tanto, es imposible atender al mundo en el que nos está tocando vivir sin ser conscientes de que nos enfrentamos a problemas para los que no tenemos hoy solución, ni conocimiento suficiente para abordar la solución. Pero eso no significa que no seamos capaces de hacerlo. Tenemos que activar las palancas de la innovación, activar las palancas de la investigación. Por lo tanto, esos actores que hacen investigación en la sociedad son claves, son estratégicos para abordar con garantías las soluciones a muchos de los problemas que tenemos. Y la otra gran pregunta que nos convoca este mundo buca es la idea de cuánto podemos anticipar de la solución de la que participan estos problemas en la complejidad que los podamos definir. Yo creo que ahí está la clave y la dificultad a la que nos enfrentamos. Pero mi posición, que es muy positiva ante la vida en general, la mía personal y la vida en sociedad, es no inquietarnos, sino simplemente esto es lo que hay, este es el mundo con la complejidad, la ambigüedad, la volatilidad que tenemos que gestionarlo, estas son las dificultades con las que tenemos que abordar la situación y a partir de ahí vemos que parte del marco institucional, jurídico y procedimental vigente nos sirve que parte de ese marco jurídico, institucional, procedimental hay que repensar, hay que actualizar y no hay que tener miedo a hacerlo. Y yo veo, percibo una resistencia de las sociedades a actualizar el marco jurídico y lo vemos en el caso del Estado español con la Constitución, cuántas veces reflexionamos acerca de la necesidad de actualizar el marco constitucional y qué respuestas obtenemos al respecto, cuántas veces debatimos acerca de la necesidad de actualizar los marcos estatutarios y cuántas veces obtenemos una respuesta ágil y adecuada a las circunstancias, más bien obtenemos respuestas del estilo no toca, no hay mayorías suficientes, este no es el momento para abrir el melón, pero ¿qué melón? Es el marco que ha determinado las reglas de juego y es el marco que determina nuestras reglas de la convivencia. Si se detecta cierta obsolescencia, si se detecta cierta falta de adecuación a las exigencias y a los retos de los problemas del momento, habrá que lograr esas mayorías y habrá que ordenar el debate de ese melón, por utilizar esta expresión que a mí tan desafortunada me parece, en los términos más inteligentes y en los términos de más generosidad y en los términos de más innovación para obtener un resultado adecuado y que sea capaz de acompañar a los retos del momento, a las sociedades del momento. Por tanto, hay una llamada a la acción que yo creo que tenemos que ofrecer desde el campo académico pero también desde el mundo de la intelectualidad para exigir más responsabilidad a quien tiene la capacidad para activar estas palancas de cambio, porque el marco institucional y jurídico es un marco muy potente transformador y para que se haga con la generosidad, con la serenidad y con también la inteligencia que se ha hecho en otros momentos históricos con dificultades también importantes. Porque el segundo elemento que quiero llamar la atención es, bueno, tampoco nos creamos aquí tan especiales, tampoco creamos que estamos viviendo en un mundo particularmente complejo, lo es, pero en cada momento histórico hay retos bien importantes y este país los ha tenido y de una envergadura tan extraordinaria como optar por democracia o no democracia. Ahora de lo que estamos hablando es de dotarle de la calidad suficiente a la democracia, de ir viendo cómo se, observando términos de deterioro y erosión de la democracia y ser capaz de regenerar esos procesos, bueno, no sé qué reto es más significativo por poner efectos de comparación, por lo tanto, sí, vivimos en un mundo buca, en un mundo con una enorme complejidad, tenemos problemas de envergadura y de dimensión, no todos los problemas que tenemos podemos resolverlo con el conocimiento actualmente vigente, por tanto, tendremos que introducir innovación e investigación suficiente para ir resolviendo esas, para irnos dotando de las herramientas más adecuadas para atender en su justa medida esos problemas, pero cuidado que problemas ha habido siempre, cuidado que dificultades ha habido siempre y las generaciones que han tenido que hacerles frente, bueno, nosotros, yo soy una generación que es el resultado de que otras generaciones han hecho frente a los problemas con éxito y lo han hecho activando palancas que determinan un marco institucional, orgánico, si quieren, procedimental y jurídico, sofisticado y adecuado los retos que querían en aquel momento, que era la democracia y para eso se dotó de un marco constitucional Estado, cada comunidad autónoma de un marco estatutario, se profesionalizó la administración, se introdujeron procedimientos conforme de reclutamiento de funcionales, conforme a los principios de mérito y de capacidad y así podríamos ir desestructurando, si quieren, los procedimientos, los principios, los requisitos que construyen un Estado democrático, con sus deficiencias, ahora con sus erosiones y bueno, de lo que se trata es de repensar. Introduciendo algún elemento y voy un poco terminando en esta primera toma de contacto, que vivimos en un mundo globalizado, lo decía Eva, por tanto muchos de nuestros problemas requieren soluciones que desbordan la capacidad de acción de una diputación, de una comunidad autónoma, de un Estado y que nos interpelan por tanto acerca de la necesidad de articular mecanismos de procesos de toma de decisiones transnacionales e incluso configurar estructuras jurídico-políticas transnacionales. La Unión Europea es una fórmula de éxito a este respecto que a su vez también está sufriendo procesos de erosión significativo y que tiene que reactualizarse o reactualizarse tantas veces como sea necesario. Pero en términos de llamadas a la esperanza me gustaría recordar como lo mismo que fuimos extraordinariamente críticos cuando la Unión Europea respondió a la crisis del 2008 con unas políticas de austeridad que se demostraron equivocadas. Creo que podemos decir hoy que la respuesta que la Unión Europea ha afrontado a dos de los grandes problemas que estamos viviendo. Uno, la pandemia, se nos ha olvidado, pero resulta francamente milagroso que hayamos superado sanitariamente hablando, económicamente hablando, los destrozos que provocó esta pandemia y que lo hayamos hecho en un tiempo récord. Y para subrayar esto y confirmar esta tesis basta con ver los plazos de tiempo que les costó a otros momentos históricos afrontar otras pandemias. Lo hemos hecho con innovación, con investigación, las vacunas, lo hemos hecho con respuestas a través de instrumentos financieros extraordinariamente potentes de la Unión Europea, el Next Generation, que han permitido inyectar en los países más afectados recursos económicos para algo más que para, digamos, hacerle frente a las consecuencias de la pandemia. Para repensar la nueva estructura económica de esos países con el fin de que, bueno, la salida de esa gran crisis sea una salida más robusta, más resiliente, por utilizar palabras que también ya están. Y quiero mencionar en último lugar la respuesta de la Unión Europea a Ucrania porque conecta con el principio de mi intervención. Creo que la respuesta, tú lo has apuntado, Juanjo, en tus palabras iniciales, ¿no? El reto de la guerra, las circunstancias de la guerra y quiero conectarlo con el tema que hoy nos trae aquí. Hoy venimos a hablar de buen gobierno, venimos a hablar de democracia. Creo que a nadie ya se le oculta que lo que está en juego en la guerra de Ucrania contra esa agresión ilegal de Rusia a un país soberano como Ucrania, lo que está en juego es el concepto de democracia liberal en el que nosotros creemos y además que constituyen el líquido amniótico en el que puede sobrevivir nuestros países y la propia Unión Europea. Y ese líquido amniótico en el que puede sobrevivir nuestros países configurados como democracias liberales y la Unión Europea configurada como una comunidad de derecho son las reglas del orden liberal que nos hemos dotado los países sobre los que había un consenso y que Rusia con esta agresión ilegal lo que hace es romperlo. Por tanto, creo que la respuesta a esta guerra, la respuesta que da la Unión Europea, una respuesta unida y su rayo lo de la unidad y una respuesta consistente perpetuarla en el tiempo tanto como sea necesario, creo que nos da una clave de cómo la Unión Europea está comprometida con lo que es la idea de democracia liberal que es, entre otras cosas, la estructura jurídica y la estructura política que sostienen esa idea de buen gobierno también sobre la que venimos a hablar hoy aquí. Por lo tanto, yo diría, para resumir mi intervención, que desde la firmeza en la defensa de la democracia liberal como el sistema político que permite desarrollarnos en los términos de libertad, de seguridad, de tendencia a la igualdad en los que creemos o en los que particularmente creo, bajo la idea de que vivimos en un momento de complejidad, pero que en otros tiempos también esa complejidad también ha existido y bajo el convencimiento de que tenemos que ofrecer una respuesta en clave de generosidad, en clave de liderazgo, sobre el que seguramente volvemos a hablar, o en clave de compromiso, en clave de innovación, de investigación y, en definitiva, de repensar lo que tenemos, porque la mayor parte es sólido, sirve, pero también en un ejercicio audaz y valiente de actualización, porque los problemas que tenemos que enfrentar hoy requieren de nuevas herramientas. Gracias, Mariola, de las cargas. Bueno, vamos a estar hasta las seis, quienes estáis aquí presentes y quienes estáis al otro lado del ordenador. Podéis formular cuestiones que enriquezcan el debate. Yo hubiera debatido contigo ahora con esto último de Ucrania, pero no hemos venido hoy para eso. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, pero sí lo podemos hacer. Sí, sí, por supuesto que sí, pero yo creo que los cuatro niveles de democracia tienen en este momento una suerte de amianto dentro, porque vivimos un momento muro. Cuando cayó el muro de Berlín hubo seis o ocho meses en la geopolítica mundial de caos, no se sabía lo que exactamente iba a ocurrir. Nadie imaginaba la perestroika, ahora que hemos recordado a Gorbachev. Yo creo que no hay otro momento de seguidismo caótico como el actual en los 78 años de existencia de Naciones Unidas. Pero teniendo a un gran secretario general al frente en cuanto a valores, pero prueba de que nadie tenemos la varita mágica. La segunda pregunta es por qué para estar en la Unión Europea hay que estar de acuerdo con la OTAN. La OTAN tampoco ordenó bombardear Serbia, Naciones Unidas y así se bombardeó. Y hay otro caos geopolítico y de valores tremendo. La imperfecta dimensión transnacional de la democracia europea. La dimensión española estatal que está colonizando nuestra política vasca a marchas forzadas. La dimensión vasca y la dimensión confederal vasca. Hoy hablamos desde Guipúzcoa. Y todo eso, otra vez, lo más fácil académicamente es formular visiones críticas y luego hay que estar al frente de cada una de las decisiones. Me acuerdo en Donosti 2016 que trajimos a Solana para debatir en San Telmo en torno a lo que fue presionar el botón. Y en aquel momento algo hemos avanzado. Quienes estaban fuera protestando entendían que los que estábamos dentro éramos favorables a la OTAN y a lo que había hecho Solana. Algo estamos superando en entender que las cosas están para debatirse y para dialogar. Eso es plaza pública, una plaza pública, un agora donde poder dialogar. Pero en el fondo de todo eso, yo creo que hay, y nadie tenemos la varita mágica y el BOE no tiene el poder traumatúrgico por desgracia para eso, es la crisis de confianza. La confianza es la institución silente más importante en la vida de una pareja, de la familia, de un centro escolar, de la relación de las personas con quienes nos gobiernan y cómo se recupera esa confianza cuando hay tantas fuerzas que militan en contra de eso. Citabais, os he de confesar que cuando hablábamos de este guión enriquecíais en mucho y formulabais muchas cuestiones. Cómo la perfección de un discurso se queda en eso, porque prima más la emoción que el proyecto político que esté detrás, y eso es demoledor, pero ¿qué significa entonces? Que tengo que hacer un discurso para la emoción y otro para la responsabilidad de gobierno. Cómo logro cautivar en el sentido de lograr rescatar la confianza. Decías ya Monette, uno de los padres fundadores, nada subsiste sin las personas, pero tampoco nada subsiste sin las instituciones. Y entonces, ¿cómo logras aunar estas dos realidades tan difícilmente encontrables hoy día? O cómo de otra manera también, ahora que nos van a llamar a votar y hacemos todos un ejercicio y todas de responsabilidad, también quien no va a votar, porque entiendo que es una opción legítima de protesta, pero que tiene un componente pragmático. Si no votas, no ejerces el derecho a poder ser un contrapeso al poder o para mostrar la confianza en el poder. En el interregno entre votación y votación, a pesar de que hay llamadas para que participemos, es muy difícil encontrar eso. ¿Cómo podemos lograr rescatar esto? Porque la época a la que te referías, Mariola, es preciosa, pero era una época que a la vez de Compulsa era emergente. Emergente en la política, emergente en el asacionismo, emergente en la militancia, emergente en la esperanza, emergente en la emoción. Y ahora también la guerra nos provocó emociones en un primer momento. Y unos optaban por no ver el telediario, otros porque sí. Y hoy día, que se ha cronificado el conflicto, hemos amortizado el conflicto porque la verdadera guerra, como la tenemos aquí y no es la nuestra, la dejamos a otros criterios. La emoción domina nuestro cerebro en un montón de cuestiones. Prima sobre lo racional. Y la política es emoción, pero tiene que ser racionalidad. Tercera pregunta que os quería preguntar. Pocos politólogos y politólogas defienden la legitimidad funcional de la política, que sea una caja de herramientas, que sirva. Eso no tiene glamour, y menos en proceso electoral. ¿Cómo logramos hacer esto? Porque del resto de realidades sociales exigimos que el oculista me arregle la miopía, que el dentista me arregle el problema que tenga y mido la profesionalidad en clave de éxito y lo acepto. El parangón en el terreno de la política, ¿cuál es? ¿Cómo lo hacemos? Porque igual es que estamos comparando realidades tan diferentes que tenemos que poner otro prisma, pero ¿cómo lo podemos hacer para llegar ahí? Ya sé que es difícil, pero... Bueno, hablabas de, Juanjo, de la crisis de confianza, ¿no? Que existe, o sea, que, digamos, la crisis de la democracia o esta percepción que tenemos de que la democracia de la que nos dotamos está en una situación de cierta vulnerabilidad o de cierto desbalance que puede poner en cuestión su permanencia. Yo no soy tan pesimista, o sea, no vengo aquí a negar los males que tenemos, pero creo que tenemos un sistema suficientemente sólido y estable como para sobrevivir a embates tan fuertes como los de la pandemia. Coincido con Mariola. O sea, hace cuatro años nos dicen que vamos a vivir una pandemia donde vamos a estar encerrados tres meses durante un año, dos años con enormes limitaciones de movilidad, de relacionarnos, de trabajar y las sociedades han salido adelante y el esfuerzo público ha sido de tal envergadura, y hablo de público porque quienes han canalizado los fondos europeos y quienes han canalizado las grandes inversiones de los gobiernos estatales y autonómicos han sido las autoridades públicas, las autoridades políticas, ¿no? Entonces, hablamos de una crisis de confianza en los partidos políticos, en Euskadi estamos en una situación paradigmática, que yo alguna vez en otro foro ya lo he compartido, los datos del sociómetro aquí en Euskadi nos hablan de una situación realmente curiosa, hablan de que la sociedad vasca desconfía de los partidos políticos, es el, digamos, la institución, si podemos decir así, o el entramado menos valorado por parte de la ciudadanía vasca, en cambio las instituciones vascas son las más valoradas, pero con una valoración enorme, más del 75% de la población valora al Parlamento Vasco, al Gobierno Vasco, a las diputaciones, a los ayuntamientos, valora su gestión. Entonces, estamos ante una contradicción curiosa, parece que las, como si las instituciones las gobernasen marcianos, en vez de los representantes de los partidos políticos que son elegidos para gobernarlas, ¿no? Entonces, nos encontramos ante un descrédito de la política partidista, yo creo que ahí sí que ha habido una desvalorización de lo que son los partidos políticos, que yo la explico con una crisis de la intermediación, es decir, no son solamente los partidos políticos, son los sindicatos, son los representantes empresariales, ahora mismo la patronal está en el centro de todas las miradas por discursos muy alejados de lo que son los problemas de la ciudadanía, son todos esos agentes que participaban de la intermediación y que en la crisis del 2008, aquel no nos representan, era un grito de la población diciendo lo que estamos viviendo es producto de una falta de respuesta de la clase política. La respuesta que se da a eso, más que hacia una mayor participación de la ciudadanía, en los procesos de toma de decisión o en los procesos de elaboración de políticas públicas, procesos de participación, transparencia, etc., al final, producto de todo ese proceso de transformación, de multipartidismo, de fragmentación de los partidos políticos, lo que hemos visto es una polarización, ¿no? Todo eso se ha traducido, ese aquel no nos representan, se ha traducido en una polarización del sistema de partidos, ¿no? Donde más que hacia un multipartidismo hemos caminado hacia la política de bloques, hablo del ámbito estatal propiamente. Y creo que ese ámbito estatal, ya tú decías, y es algo que ahora mismo está en la conversación pública aquí en Euskadi, que estamos sufriendo una colonización de la agenda política estatal, creo que tenemos que ser también insistentes en lo que funciona y en lo que es nuestra realidad concreta. La realidad concreta es que la sociedad vasca desconfía, sobre todo, de los partidos políticos y valora, sobre todo, a las instituciones. Con lo cual, ahí hay una disesonancia que a mí, como politóloga, me cuesta comprender, ¿no? Es decir, los partidos políticos viven un desprestigio que creo que es consecuencia más de unas malas praxis que no se corresponden con la realidad política en Euskadi. O sea, a Euskadi, a la ultraderecha, se le ha combatido haciéndole realmente un cordón sanitario efectivo. Entonces, ahí podemos hablar de cuándo los cordones sanitarios funcionan y cuándo no. Es decir, cuándo ese cordón sanitario y todas las fuerzas políticas del Parlamento Vasco han dicho no nos vamos a hacer eco de los intentos de ruptura de los consensos por parte de la ultraderecha. Y eso ha ido acompañado, pero que también hay que reconocerlo, de los medios de comunicación, que no han hecho un altavoz de intentos por parte de la ultraderecha en Euskadi de hacerlo. Y esa situación no se ha dado en Madrid. En Madrid hay un exceso de altavoz de... y lo vamos a vivir con el despertento de la moción de censura que ha presentado Vox, ¿no? Entonces, por un lado, creo que hay una crisis de confianza hacia los partidos políticos, que hay que atinar en el análisis. O sea, yo creo que necesitamos análisis rigurosos, decía Mario, la investigación y necesitamos datos que confirmen percepciones que muchas veces vienen más por sesgos o por realidades que no son tan propias. Y luego hablabas, Juanjo, de la importancia de las emociones en la comunicación política o en los procesos políticos o electorales. Yo creo que emociones en la política ha habido siempre. Lo que pasa es que antes era más el envoltorio que el núcleo de la acción política. Y ahora parece que es más el núcleo de la acción política es las emociones, el enganchar con el ciudadano y ciudadana, que el envoltorio, ¿no? Parece que todo tiene que llevar una dosis extra de emotividad o de emoción. Y yo solo enlazo con esta sociedad tan heterogénea que somos. Las personas tenemos identidades múltiples. Es decir, antes éramos mucho más reconocibles, mucho más identificables. Formábamos parte de familias muy tradicionales, muy homogéneas y esa realidad sociodemográfica ha cambiado. Antes no teníamos acceso a tantas opciones de ocio o tantas opciones de disfrute como ahora. Y esas opciones de ocio determinan nuestras identidades también. Antes teníamos menos opciones de consumo que las que tenemos ahora. Y esas diferentes, esa amplitud, abanico de opciones de consumo determinan nuestras identidades. Y eso además estamos ante un bombardeo constante de estímulos. De estímulos y de llamadas de atención. Entonces la economía de la atención, o sea, intenta captar, el representante político tiene que captar la atención del ciudadano o ciudadana que le escucha. Y parece que eso solamente interpelando hacia las emociones es como lo conseguimos. Entonces yo creo que emociones ha habido siempre, que ha habido un exceso de emotividad. Estamos copiando más modelos de comunicación más anglosajonas que las que no son propias. Pero que es que por otro lado hay una contradicción que tenemos que convivir con ella y saber manejarla. La sociedad es muy heterogénea. Y cómo captamos la atención. Antes con un solo mensaje podríamos llegar a, voy a banalizar mucho y voy a caer en un estereotipo absoluto. Pero si yo fuese alcalde de Bilbao en los ochenta, yo sabía que tenía que interpelar a la Leti Cruz de Bilbao, la Virgen de Begonia y al IMQ, por ejemplo. Ahora esa simplificación no existe. Hay muchísima gente que no se siente representada, identificada con esa homogenización. Y hay un bombardeo realmente constante para llamar nuestra atención. Y la clase política necesita acercarse a una sociedad que además se ha desconectado porque siente que los temas son muy complejos, que no le afecta la resolución de esos temas. Hablaba Mariola de que tenemos que saber identificar cuáles son los problemas que tenemos. Porque parece que son muchos, pero realmente, como administración, cuáles son los problemas que a mí me competen. Y a partir de ahí, de esa diversificación, de esa heterogeneidad que tenemos como sociedad, de esa diversidad de pensamientos, de propuestas, que eso es una riqueza, la clase política se encuentra ante el reto de llamar la atención. Y de poner más el foco en lo emocional que en lo racional. Yo creo que en Euskadi pecamos precisamente lo contrario. Creo que en Euskadi somos poco emocionales. O sea, sí que no creo que... Por lo menos hacia afuera. O sea, yo todavía estoy esperando que llegue una campaña política y que digamos, ostras, aquí alguien se ha atrevido a moverse un poquito. Creo que todavía no estamos tanto en ese escenario de ciertos comportamientos un tanto estrambóticos de cierta clase política que no acercamos. Entonces, en cuanto a la confianza, creo que hay una crisis de confianza en los partidos políticos, que eso se refleja en los altos niveles de abstención que tenemos aquí en Euskadi en las últimas elecciones autonómicas muy elevadas. Seguramente las municipales y forales sean más... La participación sea mayor porque la ciudadanía se moviliza más cuando sienten que se están abordando temas que les afectan directamente. Que no se corresponde esa crisis de confianza en el caso de Euskadi con las instituciones. Es un caso paradigmático. El otro día hablaba con Cristina Monge, que estuvo ayer aquí, y ella me llamaba y me preguntaba por estos datos del sociómetro. Dice, esto es paradigmático. Dice, pero es que esto es... O sea, va a contrapelo de lo que van, no solamente el Estado, sino cualquier sociedad, cualquier Estado ahora mismo. Esto no tiene parangón qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha sucedido en Euskadi, qué es lo que sucede en Euskadi para que esa confianza en las instituciones sea tan mayoritaria. Pero a la vez nos preocupamos por la desafección. Bueno, ahí tenemos cuestiones que son contradictorias y que nos invitan a pensar mucho. Y por cerrar también el tema de las emociones, yo creo que la gestión de las emociones y las emociones han estado siempre. Creo que ahora cada vez ocupan un papel más protagonista. Y luego creo que la clase política, lo habéis tratado en alguna de las sesiones de aquí con gente que sabe más que yo de comunicación política, tiene que ser capaz de aterrizar los mensajes en políticas concretas que sienta el ciudadano que resuelve sus problemas. Enlazándolo con lo que decía Mariola, que ante temas complejos, asuntos enormemente complejos, tenemos que saber encontrar, dar con las personas que nos ayuden a formular cuáles son los problemas concretos que enfrenta la sociedad actual en la que vivimos y buscar las mejores respuestas posibles. Gracias. Mariola. Juanjo, hay dos principios. Yo creo que son claves en lo que es un modelo de buen gobierno, en un sistema democrático solvente y depurado. Uno es el principio de confianza, que tú apelabas a él, porque conecta con la idea de legitimidad. Cuando se pierde la confianza, lo que se provoca es una erosión en la legitimidad. Y se puede deslegitimar las instituciones, se pueden deslegitimar las personas, representantes políticos, funcionarios. Se puede deslegitimar el gobierno, el tribunal constitucional, el Congreso de los diputados o los partidos políticos. Por tanto, cuidar la confianza, preservar la confianza es tanto como cuidar esa idea de legitimidad sin la cual es imposible la vida en modelos democráticos. Y otro de los principios que vale la pena insistir en ellos es el de la predecibilidad, que conecta con la prohibición de la arbitrariedad, que es otro de los pilares estructurales de una idea de democracia o de idea de buen gobierno. Saber, tener claro qué es lo que va a ocurrir ante determinados comportamientos, eso es solo posible en sistemas democráticos. Y eso es posible porque las instituciones y las personas que operan y los procedimientos que se articulan en esos modelos democráticos están asentados bajo la idea de predecibilidad. Por eso sabemos que si superamos el límite máximo de velocidad cuando vamos por una carretera, lo más probable es que recibamos una sanción. Pero es que además sabemos el tipo de sanción que vamos a recibir. Sabemos que van a retirarnos 2, 3,5 o que vamos a tener una sanción económica. Sabemos que si cometemos un delito, dependiendo del delito y las condiciones en las que cometamos el delito, ya sabemos qué es lo que nos va a ocurrir. Esa idea de predecibilidad, contrario al comportamiento que se prohíbe la arbitrariedad, bueno, es uno de los elementos, de los pilares estructurales de la idea de buen gobierno. Y opera para la administración, opera para las instituciones, claramente, públicas y organizaciones privadas, y opera también, obviamente, para los ciudadanos. Y creo que estos dos principios son principios que hay que cuidar de una manera especial por las conexiones que tienen con los elementos que he señalado. Me gustaría insistir también en una idea. Cuando la política se convierte en política espectáculo, todo pierde su genuidad. Si la política es espectáculo, los políticos son actores y se convierten en personajes donde puede resultar muy atractivo sus comportamientos en momentos electorales, pero nunca los vamos a ver como lo que realmente son. Los representantes políticos no son actores de una obra que se representa en televisión, en redes sociales. Los representantes políticos son gestores. Los elegimos con una doble función, si quieren. Una labor de representación, porque vivimos en democracias representativas, y los elegimos con una misión, que es lleven a término un programa que es el contrato con el que se han presentado ante las elecciones y que se han comprometido a ejecutar con los ciudadanos. Claro, el espectáculo es divertido. ¿La gestión? ¿Aburrida? No. La gestión es una misión muy noble. Solo que el que se presenta como gestor, y algún ejemplo tenemos por aquí, es un soso, parece aburrido, ¿no? Estamos hablando de trabajos de cierta seriedad, estamos hablando de personas a las que le confiamos nuestros asuntos, los asuntos públicos, y que tienen como misión ni ser los más divertidos, ni ser los más ocurrentes, ni ser los más bizarros, ni ser los más estrambóticos, ni decir la cuestión más exagerada para ocupar minutos en el telediario. Su misión es gestionar un presupuesto público y hacerlo de la manera más adecuada al propósito con el que se ha presentado ese representante público en el marco de un partido político, en el marco de una estructura política. Y llevar a término políticas públicas. Esto no es aburrido, simplemente es un trabajo de responsabilidad y que no tiene quizá el glamour que puede tener a veces la idea de política espectáculo que vemos. La desafección tiene que ver con la política espectáculo. La confianza tiene que ver con una buena gestión de recursos públicos, unas buenas políticas públicas, y a la larga la solución de los problemas de cada uno de nosotros, que consiste en si tenemos buen transporte público para acudir a nuestros trabajos, a nuestros colegios, si tenemos un sistema educativo que sea de confianza y que forme a nuestros hijos y a nuestras hijas de una manera adecuada para operar en el mundo en el que vivimos, y no solo me refiero al ámbito profesional, también para construir ciudadanos sólidos y humanamente resilientes, y si tenemos unos sistemas sanitarios robustos que permitan hacer frente a una pandemia, y si cuidamos a nuestros funcionarios, y cuidar a los funcionarios significa darles una expectativa de carrera profesional, y, por supuesto, pagarlos como se merecen, pero también exigirles unos niveles de calidad en el trabajo determinados, porque lo mismo que se complica la vida para los políticos y para los ciudadanos, se complica la vida para hacer una administración de hoy en día, una administración eficaz y eficiente, si quieren utilizar las dos palabras que muchas veces las utilizamos de manera conjunta, porque también es un reto del buen gobierno hacer una administración con procedimientos modernizados, con reclutamiento de perfiles profesionales acomodados a los problemas que tenemos actual, con una capacidad de esas personas de reciclaje de acuerdo a las exigencias del momento actual, y así podríamos poner tantos requerimientos como queramos. La gestión está plagada de límites, límites jurídicos, no se puede hacer todo lo que quiere un político hacer, hay límites que nos hemos dado con el marco jurídico y podemos modificarlo cuanto queramos, pero hay límites jurídicos, hay límites presupuestarios, no tenemos que hacer las políticas públicas con los recursos que tenemos y no con los que no tenemos, hay límites también marcados por el contexto político, un partido político, un representante político puede querer hacer no sé qué cosa, pero necesita aglutinar los consensos suficientes para poder llevarlos a término, y en un contexto político donde no hay mayorías absolutas sino que normalmente estamos hablando de contextos de fragmentación, necesitamos personas, líderes políticos que sean capaces de ordenar ese espacio del consenso, de la conversación, del ensanchar los espacios de acuerdo, cuanto más mejor, porque lo político también es un límite en sí mismo. Bueno, pues la gestión está marcada por límites, la política espectáculo está marcada por no hay límites, no hay límites para el insulto, no hay límites para decir la última tontería, no hay límites para, pues claro, los ciudadanos también tenemos que saber qué queremos, política espectáculo, actores, o queremos una política que resuelva los problemas de la realidad y necesitamos gestores. Entonces, los gestores igual no son los mejores en el campo de las campañas electorales, pero es que no elegimos a alguien solo por 20 días de campaña electoral, elegimos a alguien para cuatro años de gobierno y con capacidad para generar equipos y ordenar una administración, que esto a veces se nos olvida. Lo mismo que un CEO de una organización empresarial dirige un conjunto de personas, que puede ser más amplio, menos amplio, y es a modo de un director de orquesta, tiene que motivar a ese equipo, tiene que hacerle que cada cual dé y sea capaz de dar lo mejor de sí con sus herramientas, tiene que pilotar todo eso, un líder político, un presidente del gobierno, un presidente de una comunidad autónoma, un presidente o presidenta, es que está al frente de una administración, que tiene que dar también con esa, saber manejar esa tecla y hacerlo con las coordenadas, yo creo, de liderazgo que exigen la realidad autónoma. Gracias a las dos. Y antes de abrir el debate, bueno, creo que habéis dicho muchas cosas, yo me quedo con que si Rousseau hubiera hecho ahora el contrato social en la Ginebra de 1762, del siglo XVIII, no habría hecho el mismo libro, porque los ginebrinos y ginebrinas pertenecían, eran protestantes, más o menos un modelo social armonizado y hoy sería imposible ese tipo de diseño, no hay enorme complejidad. Pero se escuchaba y pensaba en dos ejemplos, me meto un poco en un charco a lo mejor, porque la manera de que la política atienda a su vocación transformadora de la sociedad y tractora de la sociedad va en contra del signo de los tiempos, no solo, pero también por la pandemia, se instala un principio de prevención en el funcionariado, y yo lo soy, en el mundo político, en la economía familiar, el capital cuando ve que la cosa se pone negra, guarda para atrás. Además, no ha habido en Euskadi, no ha habido en España y no ha habido en Europa mayor volumen de ahorros familiares que en los últimos dos años. Y eso revela que la gente, la pandemia no estuvo dos meses en casa y comprábamos online lo que no comprábamos físicamente. No responde solo a la pandemia y al encierro un principio de prevención. Y ahora pongo dos ejemplos. Me acuerdo de Manu Ayerdi, consejero de Economía en Pamplona, en Navarra, al que el mejor sistema de defensa ante el Tribunal Supremo, que todavía no ha tenido a bien resolver una imputación o investigación por prevaricación, sería llevar a Machucato, que nos dice como economista social que lo público tiene que adelantarse a lo privado, llegar donde lo privado todavía no ve puro beneficio, en beneficio de la sociedad. Eso es lo que hizo Manu Ayerdi. Algo que no era rentable en ese momento, arriesgó un dinero, no para metérselo en el bolsillo, sino para hacer una apuesta en relación a un ámbito tecnológico, no salió bien y le ha costado una investigación por prevaricación. ¿Cuántos consejeros o consejeras van a ir? Ya no hablo de judicialización de la política, sino del artero que representa que algo, que no es prevaricación ni delito económico ni siquiera con la reforma de la malversación, la ha implicado fuera de la política, la ha implicado una estigmatización y ha implicado un aviso a navegantes. Alguien que pretende ser audaz lo paga con el fin de su carrera política y no era beneficiar a un particular, era una inversión pública previendo un potencial beneficio a futuro. Y yo no he hablado nunca con Manu Ayerdi, no penséis en ninguna dimensión jurídica, sino la pregunta de la injusticia radical que hay detrás de un planteamiento de reclamar audacia. Otra, de menos decibelios, es una polémica que hemos podido vivir en el país hace poco, cuando nuestro consejero de Educación ha abierto el debate sobre la segregación escolar. Podría haberlo dejado debajo de la alfombra y que nadie viera al elefante en la habitación y decide afrontarlo. Es valiente, lo pone encima de la mesa, pone una propuesta y le caen chuzos por todos los sitios. Entonces la pregunta es, a lo mejor la derivada de esto es no me muevo, no cometo errores, floto como un corcho y soy buen político de política. Ese es el tipo de buen gobierno, de buena democracia y ya no hablo del morbo social que despierta una u otra cosa, sino de cómo el sistema, por último, la política es el instrumento social menos corporativo. Los universitarios y universitarias discutimos entre nosotros porque somos unos vanidosos pero no nos cargamos la universidad. Decimos que la universidad es fundamental. Los políticos se fustigan de tal manera entre ellos que acaban haciéndonos ver que la política tiene que ir al tras, a la basura. Me parece que es tal daño al sistema, esa oposición permanente desde ese ámbito, eso que estamos viviendo con la guerra, el maniqueísmo, lo que dijo Bush cuando invadió Irak, conmigo o contra mí, si no estás conmigo eres un potencial terrorista y no tienes derechos humanos. Aquí, blanco o negro y las cosas no son así. Tú lo has dicho perfectamente aunque hay mucha gente que sigue teniendo esos parámetros de referencia en Bilbao y no solo en Bilbao, pero creo que es que también si la sociedad intenta ir un poquito por delante de esta dimensión social, te lo pagan, te lo hacen pagar y entonces eso genera un freno de mano. Aparte de nuestra austeridad emocional vasca y puzcoana, más todavía, casi más que la vitoriana, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo salir de este bucle? Te has puesto un ejemplo que a mí me sirve porque lo conozco bastante bien, el tema de la segregación escolar y el momento que se está viviendo en Euskadi con la elaboración de la ley vasca de educación. En este momento en el que seguramente no somos conscientes de la trascendencia histórica que estamos viviendo en este momento. Es decir, estamos sentando las bases de la sociedad vasca del presente que es mucho más diversa, mucho más heterogénea de la que era hace 40 años y que tiene otras realidades marcadas por la natalidad, por el envejecimiento. Y tú has dicho, Juanjo, que el consejero de Educación podía haber mirado para otro lado, seguramente no había opción ya para mirar para otro lado, el tema estaba ya, el elefante lo tenía invadiendo su habitación. Pero es una buena praxis de cómo gestionar las políticas públicas. No solamente decide abordar el tema con toda la complejidad y la dificultad que tiene, sino que además decide aunar consensos y consigue que el 90% de la Cámara vasca vote lo que es el acuerdo vasco por la educación. Y consigue activar la agenda política vasca que para mí eso es un elemento muy importante cuando estamos preocupados porque es real que vivimos en una sociedad en un contexto ahora mismo político muy marcado por la agenda estatal porque da mucho espectáculo, porque es muy atractiva y porque parece que solamente eres relevante e influyente cuando tienes un altavoz en el Congreso de los Diputados de Madrid. Creo que es consecuencia también del momento social que vivimos en Euskadi, es decir, Euskadi estuvo en la primera línea política durante muchos años por un tema terrible que nunca debería haber sucedido y que la sociedad vasca acabó exhausta de todo ese dolor, ese sufrimiento y el Parlamento Vasco ha dejado de estar en primera división de la atención mediática o política. Y en contraprestación lo que vivimos es en Madrid es un espectáculo cotidiano que además no se corresponde con la realidad del trabajo de puertas para dentro de las comisiones del Congreso de los Diputados que es mucho más serio y mucho más riguroso que lo que trasciende en el Pleno de las sesiones de control. Creo que ahí también vivimos muchas disonancias entre lo que es la labor de los partidos políticos al interior de las comisiones en el proceso de elaboración de las leyes y tejer acuerdos que luego lo que se traduce en el Congreso. Pero volviendo al ejemplo de aquí del Consejero de Educación y de la Ley Vasca de Educación eso es una buena praxis porque el Gobierno Vasco tiene mayoría absoluta podría haber optado por hacer la Ley Vasca de Educación que ellos consideran con los agentes educativos haberla tramitado y haberla aprobado y ha intentado trabajar ese acuerdo y gracias a ese acuerdo se ha conseguido poner en agenda un tema que nos interpela a todos que es la educación. Efectivamente seguramente si le preguntamos al consejero nos diría pues mira para todo esto igual corto por el camino en el medio pero realmente eso es un proceso constructivo rico de aportes de aprendizajes de poner encima de la mesa las cosas que nos pasan es decir las sociedades ahora mismo son complejas el sistema educativo tiene que atender a esa realidad compleja y no vamos a encontrar los wicked problems estos temas absolutamente complejos que tienen difícil solución pero es que también tenemos que entender que da igual que es que el problema nunca va a estar al 100% resuelto porque una vez hayamos resuelto una parte del problema nos surgirán otros y eso es la evolución de las sociedades que se van transformando lo decía Rodríguez Zapatero con el tema de la ley trans y los debates entre el Partido Socialista y Unidas Podemos es decir las sociedades avanzan evolucionan surgen nuevos derechos surgen nuevas conquistas y surgen nuevos temas que hay que abordar y yo creo que las sociedades hay que tratarlas como lo que son sociedades maduras y preparadas para que los temas se aborden con su complejidad y luego está otra cosa que es el escrutinio de la vida política y que lo hemos visto en otros ejemplos ahora mismo de una política que ha ocupado las primeras portadas y la atención de mucha gente por su gestión precisamente de la pandemia como fue Jacinta Arden en Nueva Zelanda y que decide dar un paso atrás porque no puede más no puede más ante ese escrutinio ante esa presión ante ese cuestionamiento a su acción política derivado una parte muy importante por su condición de mujer y por un machismo en ese sentido que dirigido hacia su gestión pero que no tenemos que dejar de atender a eso es decir lo decías tú con el caso que explicabas es decir si queremos que los mejores estén ocupando los puestos de responsabilidad política porque no hay nada más importante que los asuntos públicos que afectan a la ciudadanía tenemos que reconocer lo difícil que es a día de hoy también ejercer la acción política la actividad política por el escrutinio constante que hay por la necesidad de captar la atención por la necesidad de tener que estar constantemente proponiendo soluciones y aprovechando esas ventanas de oportunidad que nos marca la agenda política que nunca son suficientes pero si yo tengo que elegir y tengo que apostar por una manera de hacer política creo que la de los consensos la de poner los temas encima de la mesa y abordarlos y asumir que tiene costes sí bueno pero entiendo que cuando uno decide participar en la actividad en la acción política es porque tiene una propuesta que le pone encima de la mesa y con esa propuesta quiere convencer decías cambiamos o no cambiamos de opinión cuántas veces las personas cambiamos de opinión y cuántas veces los partidos políticos también cambian o no cambian de opinión muchas veces la desafección de la ciudadanía viene dada porque no reconoce al representante político como un ciudadano normal decías decía Mariola no son actores por supuesto por supuesto que no no lo son son gestores bueno que el que llega a gestionar el que está en el ámbito regulatorio está elaborando leyes o llegando a acuerdos políticos pero también creo que la ciudadanía también echa de menos percibirlos como seres humanos a veces es decir y cierta humildad cierta capacidad para tejer acuerdos para llegar a acuerdos con el diferente para mí es una línea roja no voy a acordar absolutamente nada con esta persona ¿cuál es la línea roja que te separa? están los principios los derechos humanos por supuesto este cordón sanitario que aquí en Euskadi ha sido tan efectivo pero más allá de eso que nos vamos a sentar a hablar de políticas públicas o del lugar que ocupamos cada uno en el espectro ideológico entonces creo que la sociedad se tiene que encontrar con políticos que les hablen de la complejidad de los temas de las dificultades para solucionar los asuntos que hay encima de la mesa y escuchar las soluciones y las propuestas y hacerlo de una manera también que la ciudadanía entienda que muchas veces hay esa dificultad no conozco con precisión ninguno de los dos ejemplos que has traído a colación Juanjo pero por lo que os he escuchado los dos puedo intuir un poco el contexto en todo caso yo mi posicionamiento es claro yo busco en los responsables políticos pero también en los en el sector del funcionariado de una administración pública como puede ser de una diputación o de la universidad como es nuestro campo yo busco personas audaces también las pongo en mi vida aunque las personas audaces bueno no siempre son cómodas porque las personas audaces claro buscan cosas que no buscan los demás y además están dispuestos a como decía Obama la audacia de la esperanza era su lema era un lema precioso me encantó pero luego le he salido en tantas canas no puedo conseguir lo que quería es que es duro la gestión es duro pero lo decía cuando digo que busco personas audaces quiero decir con ello que doy soporte a las personas audaces y yo he trabajado en el campo universitario he tenido puestos de responsabilidad en la gestión y he buscado como colaboradores personas audaces esas personas no te ponen la vida fácil todos los días te llevan a esos lugares de fuera de la zona de confort es decir te llevan al límite pero eso es lo que hace avanzar la sociedad eso es lo que hace avanzar la universidad eso es lo que hace avanzar las organizaciones las personas que no quieren arriesgar porque pueden tener consecuencias pues será interesante no sé para qué no sé para qué pero desde luego probablemente no vayan a hacer avanzar la política para qué tipo de perfil está ahora a mí me parece que la política es el entorno de los audaces aunque los audaces siempre pagan caros audacia en lo profesional pero también pasa en lo personal yo conocí a una persona que no voy a desvelar su nombre pero él decía y era una persona que ha tenido mucha responsabilidad en España decía esto de tener razón con tres meses de antelación es una pesadilla bueno pues esas personas que ven lo que otro no ve esas personas que ven lo que otro no ve con tres meses de antelación o con un año de antelación esas personas son audaces que son visionarias que son que son capaces de configurarse un futuro que tú no eres capaz de siquiera imaginar y hacen trabajan para que todos los recursos humanos recursos económicos se alineen para llegar ahí esos que imaginan el sistema educativo del País Vasco no de ahora de 10 años pero para que esté en marcha 10 años tienes que constituirlo ahora por tanto tienes que ser capaz de hacer esa perspectiva esa gente es la gente que hay que nos recordaba Begoña Rasti que el Endacaria Errik creó la Archancha en 1936 pues un ejemplo de audacia un ejemplo de audacia entonces esa gente hay que votarla hay que darle confianza hay que incluso perdonarle parte de los errores porque la audaz comete errores claro que sí el que no comete ningún error es el que no se mueve de la silla el que no el conservador y no me estoy refiriendo a una clasificación o a una calificación ideológica en definitiva yo creo que hay que potenciar y la política debería ser sobre todo en tiempos como los que he descrito al principio Buca necesitamos ese tipo de gente ese tipo de gente es especial ese tipo de gente hay que castigarla bueno normalmente las sociedades como no suelen ser muy generosas los castigan pero el tiempo les da la razón el tiempo les da la razón y la audacia y la otra pregunta y hay representantes políticos con nosotros hoy con nosotras hoy seguro que audaces pero sí pero hay otra segunda pregunta igual que otra vez los universitarios encima de la tarima nunca dudamos todos son certezas escuchar a un político a una política dudar el espejo que nos rebota de alguien que te dice no lo tengo claro en clave electoral que es lo que toca pensar ahora la duda hoy día no es que tenga mala prensa es que no es admitida y todo lo que son incertezas para nosotros tienen que ser certezas absolutas por quien va a gobernar y entonces ¿cómo resolvemos ese perverso silogismo? yo dudo yo dudo y quiero que alguien me diga con certeza absoluta porque luego decimos que pierden la confianza les hacemos prometer más de lo que pueden cumplir o como bueno y hablando del buen gobierno uno de los criterios del buen gobierno es la participación es decir yo como gobernante no tengo respuesta a todas las soluciones es decir es imposible que una administración que una institución tenga respuesta a todos los problemas que se dan en el día a día de la ciudadanía y que pueda hacer esa ejercicio de anticipación y de perspectiva porque el que gobierna no gobierna solamente para el momento presente actual de poner un paso de cebra donde antes no lo había sino que está también anticipándose a las cuestiones que van a venir en el futuro y para eso efectivamente dudar es legítimo es humano nos aproxima a la parte más vulnerable de la persona pero es esa persona que no se queda en la duda y en la vulnerabilidad sino que busca soluciones y esas soluciones solo se pueden construir de manera conjunta si es llamando al conjunto de actores o de agentes involucrados en ese ámbito específico que requiere una solución es verdad que hay muchos contextos en los que la colaboración público-privada parece que está demonizada me gusta más hablar de colaboración público-privada-social pero es que sinceramente me parece imposible resolver a día de hoy muchísimos problemas si no es colaboración público-privada-social o sea ni la administración tiene respuesta a todos los problemas que se dan en la sociedad por la propia configuración institucional y de función pública de la administración la administración que se sigue gestionando que se sigue gestionando a día de hoy está protagonizada por profesionales que hacen su trabajo lo mejor posible pero que requiere perfiles de una administración evidentemente burocrática que se basaba en perfiles de administrativos y juristas y que hemos caminado a una sociedad tecnológica medioambiental donde la digitalización lo va a determinar absolutamente todo y la administración no tiene esos perfiles ¿qué hace la administración? mientras saca las OPs hace la función pública todos los límites que el propio sistema burocrático que se creó entonces ha puesto para evitar gestiones impropias o llama a los otros agentes para que le ayude a identificar a dar nombre a esos problemas que decía Mariola y a buscar las soluciones o si no se convierte en una administración eficaz entonces yo lo que espero de un político de una política es que digamos tenemos un problema vamos a buscar una solución y para eso voy a llamar a los agentes creo que que busco en ese sentido con el proyecto la iniciativa de Torquís y un ARX es una iniciativa yo me atrevo a decir muy muy extrapolable a nivel de buscar esos consensos esos acuerdos esos diagnósticos comunes que nos permitan identificar esas soluciones y huir de esos determinados sesgos que yo creo que son más ideológicos y que responden más a planteamientos del pasado y a dar respuesta a unos retos que sí que es verdad que sin generar ese discurso distópico del que huía al principio porque una se cansa de vivir cada día la apocalipsis zombie pero sí que es verdad que nos enfrentamos a retos tecnológicos que van a transformar todo en muchas cosas porque una tiene la sensación muchas veces de que las cosas se están transformando ya y que se están que estamos como cogiendo las riendas del caballo porque todavía no estamos preparados para echar a andar en ese nuevo mundo entonces yo ahí no encuentro otra solución y porque creo que es en la pandemia lo vimos clarísimamente ¿cuántas soluciones se crearon de la noche a la mañana desde redes vecinales redes entre municipios desde colaboración público-privada empresas cooperativas que transformaron sus modelos de producción porque fueron capaces de innovar derivados de la urgencia es verdad que la urgencia siempre nos coloca ante una capacidad de innovación es un estresor muy efectivo en ese sentido pero a día de hoy quien siga pensando que la administración que solamente desde lo público se puede dar solución a los problemas creo que no conocen ni lo público ni como las limitaciones que tiene lo público ni el potencial que tiene lo privado y esa colaboración público-privada que multiplica alcances la duda yo creo que es un síntoma de inteligencia en sus justos términos también lo que no podemos tener es a un líder digamos en mayúsculas de un líder que puede ser un responsable político puede ser el director o directora de una empresa puede ser una rectora de la universidad puede ser bueno ese líder tiene que ofrecer también ciertas certezas las certezas son pocas pero tienen que ser firmes y luego el espacio de la duda es el espacio en el fondo que invita a expertos a todo ese conjunto de actores que forman parte de la pluralidad que hay en la sociedad y que pueden contribuir a las soluciones por eso yo creo que la pandemia fue un buen laboratorio de cómo ante los momentos en los momentos más crudos cómo los responsables políticos salían acompañados de expertos de distinta naturaleza y condición desde militares los mismos pasando por responsables médicos que fueron luego objeto también de un desgaste y de una crítica despiadada y ahí la sociedad pudo ver cómo tejía cómo la política fue capaz de tejer esa confianza en la sociedad cómo se combinaba el liderazgo político expresado si lo quieren en un presidente del gobierno convocando prácticamente semanalmente a todos los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas para juntos debatir y evaluar la situación acompañado de un responsable técnico de lo que es el campo sanitario con conocimientos en la materia que fuera capaz de explicar a la sociedad técnicamente qué era lo que estaba ocurriendo y generar y aprovecharse también de esa reputación y a la vez también otro tipo de perfiles de naturalidad también técnica que aportaban otro tipo de confianza y de seguridad yo creo que ese experimento ha desaparecido porque el día a día ya no genera eso pero estoy convencida que sirve de modelo sirve de modelo para buscar las certezas mínimas pocas pero firmes y eso un líder tiene que ser capaz porque buscamos eso y espacio para la duda o para que entre el conocimiento técnico y que exprese las soluciones hasta donde existen y también que reconozca los límites del conocimiento que tenemos actual y la necesidad de avanzar y esto es que la pandemia fue un experimento magnífico todavía no tenemos vacuna pero estamos impulsando y bueno impulsando significa invirtiendo activando los grupos de investigación que tienen ya una base suficiente como para acelerar el proceso de adquisición de vacuna bueno cuando se genera la vacuna cuando se testa la vacuna cuando se pone a distribuir la vacuna cuando se reparte la vacuna en definitiva yo creo que fue un buen ejemplo de certezas dudas hasta donde llega nuestro conocimiento en cuanto tiempo estaremos en disposición de tener resultados fiables incluso todo el proceso de vacunación que requirió un ejercicio de confianza a los ciudadanos para que hicieran algo tan grandioso como ponerse una vacuna confiar en eso superar todos los bulos que circularon y hacerlo en términos de egoísmo personal pero también un dato de generosidad social porque la pandemia no se podía vencer solo con que uno egoístamente fuera a vacunarse necesitábamos concitar la generosidad de la sociedad porque solo así se podía frenar la multiplicidad del virus etcétera etcétera y yo creo que cuando hablamos también de dudas y de certezas y de qué espacio cómo juzgamos al político que duda cómo juzgamos al político que nunca duda eso nos ha llevado a los peores el que no duda nunca de nada es el que te va a conducir sí o sí a la mayor de las catástrofes y no quiero citar el dogmatismo ni que hemos vivido y las consecuencias que se han vivido en el siglo pasado acerca de eso pero yo creo que quiero citarlo también porque ha estado en el aire pero no se ha formulado con estas palabras yo creo que una de las claves de esa audacia y de la capacidad también para innovar en el ámbito del público y privado yo creo que pasa por premiar también esa manera de pensar fuera de la caja que la expresión inglesa y quiero recordar aquí por así decir los cuatro limitantes que vienen a condicionar el pensamiento que son por una parte el propio conocimiento que uno tiene que limita su posicionamiento y la manera de pensar por eso es imprescindible que en la administración en las organizaciones privadas haya pensamiento divergente haya perfiles profesionales distintos porque cada uno desde su conocimiento piensa y afronta los problemas de una manera distinta si todos los perfiles son idénticos partimos solo del mismo conocimiento para mirar una realidad y mirar y analizar un problema por tanto las soluciones van a ser necesariamente limitadas conocimiento miedos todos nos enfrentamos a los problemas a partir de nuestros miedos algunos más otros menos unos de una manera otros de otra los convencionalismos sociales y la experiencia y cito lo de los convencionalismos sociales porque esto en sociedades pequeñas son limitantes para el pensamiento fuera de la caja de la caja y para la audacia enormes los convencionalismos sociales son cercenan la capacidad de innovación y de ofrecer soluciones y en el ámbito público se ve de una manera particularmente acentuada porque los convencionalismos sociales en muchas ocasiones son convencionalismos políticos y en unas administraciones muy penetradas muy colonizadas como tú señalabas antes Juanjo por el ámbito de lo político eso cercena la capacidad de innovación y de buscar soluciones pero citaba también como la cuarta pared de ese pensamiento de la caja que hay que romper porque hay que pensar fuera de ellos es la experiencia y lo conecto con un elemento que tú también Juanjo has citado antes y que me parece muy relevante y es uno de los grandes lastres de nuestra sociedad es lo de las generaciones Tapón yo estoy cansada de escuchar y de citar por parte de personas que han jugado un papel muy importante en el país durante mucho tiempo a los problemas que tenemos actuales buscar resolución con los pactos de la Moncloa cada vez que nos pasa algo sale alguien diciendo que los pactos de la Moncloa lo digo lo caricaturizo para decir que cuidado con la experiencia que la experiencia es un valor pero la experiencia es un limitante especialmente cuando nos enfrentamos a problemas para los cuales la experiencia pasada no sirve como espacio para encontrar la solución y a veces esas generaciones que han jugado un papel muy relevante en el país que han transformado el país siguen queriendo influir en el país sea país vasco sea España o sea Alemania intentando recuperar su experiencia para ponerla al servicio de la solución de los problemas actuales y a veces eso sirve y otras veces es un gran lastre por tanto yo creo que hay que apoyar ese pensamiento fuera de la caja que nos implica buscar nuevo conocimiento y mezclarlo equipos diversos superar los miedos estos vienen muy determinados algunos son reales otros son absolutamente irreales en la sociedad de las amenazas tecnológicas esto está acentuado cuidado con los convencionalismos sociales particularmente en las sociedades homogéneas política o socialmente homogéneas y cuidado a veces con la experiencia la experiencia es un grado y a veces es un límite y aquí hay un problema de generación tapón que se ve en lo público muy claramente pero que me dicen ustedes de las empresas donde hay una necesidad de regeneración o de recambio o renovación generacional significativa y podríamos nos vamos al IBEX 35 y lo vemos con mucha claridad alguna renovación ha habido y bueno pues bienvenida sea es que de casco Mariola abrimos un turno final de preguntas de intervenciones si os parece la idea era terminar en torno a las 6 y sé que luego hay ya horarios despertinos familiares y otro tipo pero si quisieres formular cualquier tipo de cuestión tanto quienes estáis presencialmente como quienes estáis virtualmente sería el momento ella me encantaría pero no quiero abusar te cierras tú ella vale algún tipo de micro está al control de lo tecnológico y se ve que si pregunta Pablo ¿cuál es el papel de las tecnologías digitales en la crisis del buen gobierno y la democracia y cómo pueden utilizarse para fortalecer la democracia? ¿las nuevas singularidades tecnológicas como la inteligencia artificial podrían socavar el estado de derecho? bueno yo creo que aquí entramos en terrenos desconocidos ahora parece que a ver tenemos un potencial enorme con la tecnología con la digitalización y con la inteligencia de datos yo creo que la inteligencia de datos abre un espacio de mejora en las políticas públicas de enorme eficiencia seguramente lo que nos faltan son especialistas dentro de la administración para poder gestionar todos esos datos con los que podemos contar y ponerlos a disposición de las políticas públicas si hablamos antes de la emoción y de la gestión de la emoción y cómo está impregnando todo lo que es la comunicación política en procesos electorales y esa gestión de la emoción y en los procesos electorales se puede hacer porque somos capaces de segmentar muy bien a la población en base a todos los datos que podemos obtener de ellos a través de nuestra interacción diaria con la tecnología esa misma información que utilizan las empresas demoscópicas que utilizan las empresas de opinión que utilizan los quienes elaboran campañas electorales esa misma información de datos puede estar a disposición de la administración para mejorar la elaboración de políticas públicas y ese es un territorio en el que hay que meterse ya mismo y que ya muchas administraciones lo están haciendo por ahí yo creo que hay que renovar ciertos perfiles de la administración hay que avanzar hacia colaboración pública y privada esos especialistas están ahí nosotros en la consultoría que yo dirijo tenemos una persona analista de datos que es que en la línea lo que decía Mariola es otra manera de pensar totalmente diferente entonces incorporar estos perfiles en la gestión pública te lleva a otra manera de plantear la intervención pública mucho más segmentada mucho más concreta mucho más aterrizada mucho más eficiente en un contexto de economía de recursos bueno pues podemos avanzar hacia administraciones mucho más eficientes y hacia políticas públicas mucho mejor dirigidas en función de los datos que disponemos pero los datos no mienten pero ocultan información es decir no son la panacea no son la solución a todos los males y hay una parte cualitativa de percepciones que la administración no puede dejar de lado y pongo un ejemplo es decir el país vasco es la administración que más invierte en sanidad de todo el estado y hay una sensación una percepción cada vez más mayoritaria o más importante no le voy a poner un adjetivo concreto de que la sanidad ya no es lo que era ahí hay una percepción que los datos no te están ayudando a identificar bien entonces ojo con fiarlo todo a los datos es decir ahora nos vamos a volver todos los datos son el petróleo de las sociedades actuales bueno sí nos dan muchísima información pero hay cuestiones que son mucho más subjetivas que son mucho más de percepciones que son mucho más cualitativas y que tienen que estar incorporadas en los procesos de toma de decisión y luego bueno todo este tema de la eclosión de la inteligencia artificial yo creo que hay que tomarlo con el impacto que tiene en la transformación de muchísimos procesos y avance o sea vamos a eliminar muchos procesos que se van a automatizar y el temor ciertamente a lo que nos viene es decir hacia qué papel va a ocupar la inteligencia artificial y ahí yo ya no me atrevo a meterme mucho más bueno es más que una pregunta es una una propuesta una invitación para otra mesa redonda pero por hacer un poco la intervención ya corta para no abusar de la confianza de todo el mundo yo sí que me gustaría simplemente dejar a modo un poco de titular algunos elementos que yo creo que están conectados con la inquietud que nos traslada la persona que nos envía la pregunta yo diría que hay que apostar por esta idea de el humanismo tecnológico que viene básicamente digamos a a subrayar la importancia que tiene la tecnología es una realidad que no podemos obviar es un instrumento de enorme utilidad también por supuesto para el ámbito público y simplemente lo que hay que es gobernar esa tecnología con las claves que nos que consideremos y que nos parezca pertinente y por lo tanto esa mezcla de humanismo tecnológico es yo creo que le da todo el potencial a la tecnología sin mutar nuestro modo de proceder ni los valores ni los principios sobre los que nuestra sociedad actualmente está configurada y sin entrar aquí en reflexiones tan interesantes como esto de la dictadura digital que le gusta a Hariri o a Chul Han pero yo creo que negar la utilidad de la tecnología y negar su implementación para hacer procesos más eficaces para ganar en agilidad en el proceso de resolución de problemas en el ámbito público yo creo que sería una cuestión de necios aquí pongo un pequeño ejemplo Juanjo que tú conoces en el campo del derecho se está experimentando incluso con la inteligencia artificial que demuestra que es capaz de resolver pequeños problemas jurídicos mejor que lo que lo haría una persona por lo tanto mejor que lo que lo haría un juzgado compuesto por una mujer o por un hombre vestido con una toga por lo tanto si la tecnología los datos la cantidad del manejo de esos datos nos permite resolver los problemas de un juzgado por supuesto de primera instancia y que resuelve casos sencillos de una manera infalible de acuerdo al precedente claro porque los datos consisten en eso en general patrones de comportamiento y de forma más acertada que lo que hace un humano porque uno va a renunciar a introducir en el campo del poder judicial la inteligencia artificial como ente encargado de resolver casos para bien tendremos que dominar el ser humano tendrá que dominar el ser humano en un sistema democrático tendrá que dominar el entorno en el que le deja a la inteligencia artificial desempeñar ese trabajo por tanto son desafíos enormes donde los juristas tenemos mucho que decir por cierto Eva ¿verdad Juanjo? y más allá de eso bueno pues con esa clave del humanismo tecnológico que yo creo que pone el equilibrio adecuado para no dejar de ser eso una democracia liberal en los términos que la concedimos ahora muy bien bueno muchísimas gracias yo no quiero terminar prefiero que terminéis vosotros pero quería haceros una pregunta a la que le doy muchas vueltas sobre todo últimamente ahora que estamos en periodo preelectoral y es que no me preocupa tanto el futuro de la diputación como institución los servicios que ofrece porque considero que tenemos unas bases sólidas hemos empezado un camino más que interesante mediante la gobernanza colaborativa y acertando y a veces fallando por ese camino seguiremos venga quien venga porque esto no tiene marcha atrás si hay una cuestión que me preocupa mucho y es en un momento en el que el papel del político la figura del político política está tan desprestigiado y al mismo tiempo es tan necesario porque sin políticos y políticas esto no funciona es algo básico que podemos hacer para poner en valor un trabajo que es como tú decías Eva porque es así tan difícil y tan duro tan duro como podemos hacer para prestigiarlo y que haya gente que se anime a dar el paso porque cada vez cuesta más encontrar a gente que quiera hacer este papel y en la diputación de Guipuzcoa que tiene un nivel se le aprecia suficientemente la valoración es buena la institución tiene una buena valoración pero los partidos políticos fatal muy mala mejor que en el Estado español pero sigue siendo mala ¿cómo podemos hacer por ejemplo en un municipio pequeño en uno no tan pequeño para que se nos acerque gente a colaborar a trabajar a ejercer este papel que es fundamental igual en la diputación no cuesta tanto pero estoy convencida de que en todos los partidos políticos hay problemas para atraer a la gente ¿qué podemos hacer? nosotros responsables políticos para prestigiar y darle la vuelta a esto y eso es ir contra corriente absolutamente porque es absolutamente impopular decir lo que estoy diciendo una respuesta bueno ojalá tuviese la respuesta certera pero bueno yo creo que es que hay un desprestigio que no ayuda en absoluto creo que sí que hay una deslegitimización y una crisis de intermediación que la viven los partidos políticos la viven los sindicatos la viven los medios de comunicación la viven las organizaciones sociales yo que empecé en esto de la ciencia política a través del activismo social y de participando en iniciativas sociales que me motivaban como ciudadana la gente que sigue en los movimientos sociales te dice o sea hay una auténtica dificultad para ese relevo generacional yo ya estaba en Barcelona en el Instituto Gutmann que es un instituto especializado en la investigación en enfermedades de neurociencia en enfermedades de discapacidad y estaba en un conjunto de organizaciones sociales y decían tenemos una dificultad de relevo generacional o sea quienes estamos ocupando los puestos de responsabilidad en estas organizaciones vinculadas a la discapacidad somos personas que tenemos 50, 55, 60 años y no viene gente gente nueva con lo cual creo que es un mal más generalizado que no afecta solamente a la clase política pero atendiendo a tu cuestión creo que hay que acercarse a la gente no hay que hacer que la gente venga donde yo estoy antes estaban las casas de los partidos políticos las sedes de los partidos políticos la clase política os tenéis que acercar a donde está la gente y buscar en cada lugar cuáles son esas personas que decía Mariola que son audaces que tienen esa inquietud de alguna manera de proponer soluciones y trabajar fíjate que yo os sigo bastante en Héctor que es una era X y creo que hay un actor que igual ahora me decís que sí que han estado yo no los he visto pero creo que aquí los medios de comunicación tienen un papel que jugar a la hora de prestigiar la labor política y creo que hay que trabajar con ellos como aliados el escrutinio y la vigilancia excesiva de la acción política desde una perspectiva no de la rendición de cuentas sino de buscar más el error más que el acierto creo que no favorece o sea creo que quienes estamos más cerca de vosotros quienes analizamos estudiamos el día a día de la acción política sabemos de la enorme dificultad que tiene desempeñar estos cargos pero esto no se corresponde muchas veces con la imagen que trasciende entonces hay que buscar esas alianzas que os permitan desde los medios de comunicación desde el propio sector privado que os ayuden a llegar porque cada uno tenemos unos públicos que son muy nichos o sea son muy burbujas los partidos políticos llegan a sus afiliados y poquito más las organizaciones sociales llegan a sus usuarios y poco más bueno pues hay que generar esas alianzas esos espacios esas colaboraciones que nos permitan que la ciudadanía entienda que eso es porque para mí hay un tema importante que tiene que trascender a la opinión pública porque en Euskadi las instituciones están muy bien valoradas y los partidos políticos están mal valorados ¿qué está pasando ahí? o sea si son las mismas personas o los mismos grupos de personas que están participando en un lugar o en otro y creo que ahí hay que buscar esos espacios donde se generan esas opiniones para revertir una cuestión que seguro vamos es que no me cabe ninguna duda que os cuesta muchísimo en municipios más pequeños encontrar a gente que quiera dar el primer paso porque el coste esta mañana hablamos en la radio de algo parecido pero el coste que supone dar ese paso adelante cuando quieres volver a tú porque mucha gente se incorpora a la actividad política no con un viso de permanencia sino es un momento de mi vida profesional que la voy a dedicar al servicio público y luego quiero volver a mí a mis responsabilidades profesionales o al sector privado o a lo que sea y eso tiene unas connotaciones yo creo que nos falta cultura política a la hora de entender qué es eso del servicio público que no es algo que estábamos acostumbrados a que la gente que participaba en los partidos participaba siempre en la política y ahora esos periodos de actividad política igual son más breves y hay que facilitar esas transiciones luego a la vida privada bueno se me ocurre eso o sea acercarse donde estaba gente buscar esas alianzas esos aliados creo que los medios de comunicación tienen que hacer un papel ahí importante para revalorizar lo que es la política pública y luego hablar un poco con Madrid a ver qué tal mira dos cositas muy breves la primera cuando tú estabas describiendo el papel de las diputaciones creo que estabas poniendo de manifiesto claramente un ejercicio de innovación en vuestro caso particular las diputaciones permanecerán desde luego tienen un blindaje constitucional y ya eso es un elemento de protección si se quiere formal pero vosotros estáis haciendo un esfuerzo de legitimación funcional introduciendo los elementos de innovación que sean pertinentes para seguir haciendo útil esa institución pero no útil en sí misma y para sí es útil a la sociedad a la que sirve entonces ahí hay un ejemplo de cómo un proceso de innovación contribuye a introducir capas de valor en la institución y a seguir demostrando que sigue siendo una institución útil esté en la constitución o deje de estarlo o se plantee el debate o se gane ese debate entonces por lo que se refiere a la institución creo que esa manera de trabajar es una buena respuesta a tu pregunta y entrando ya en lo que es el perfil del cómo ganar respeto social al perfil de la profesión de político yo creo que se puede trabajar en dos líneas de acción una primera que yo en mi opinión es la que desgasta probablemente la idea de la carrera profesional como político es un poco la endogamia yo no sé si compartís hay cierta endogamia en lo que son las carreras políticas y creo que los organismos se deterioran cuando se cuando viven y evolucionan bajo los regímenes de endogamia y eso pasa en nuestro sistema en el universitario y pasa en otros en otros entornos y creo en otros entornos y creo que los partidos políticos creo que también tienen inoculado el virus de la endogamia y eso hace que desde fuera se perciba como un cuerpo cerrado como un cuerpo poco regenerado y como un cuerpo que funciona bajo unas lógicas de autoprotección y donde no es fácil expulsar aquellos aquellas personas que en un momento determinado sus comportamientos no estén a la altura de la virtud pública que se demanda socialmente o incluso en los códigos deontológicos que está estableciendo el propio partido político y entonces es esa protección la que a veces deteriora el conjunto entonces yo creo que ahí hay una vía de exploración acerca de qué parte del conjunto de personas que forman un partido político y que están en disposición de ocupar puestos de responsabilidad política tienen que ser procedentes de ese cuerpo cerrado y qué parte permite una ventilación a partir de experiencia profesional externa con todos los riesgos que esto tiene y todos lo sabemos aquí porque ya peinamos algunas canas y los partidos políticos tienen muchísimas virtudes y la lógica de pertenencia a un partido político anticipa ya un entendimiento de lo que son determinadas reglas de juego entre otras que tu libertad se ha limitado se ha limitado para proteger el ideario del partido y a veces agentes externos llegan no yo soy libre no no perdona un momento tú eres libre pero tú te incorporas a un grupo hay un programa hay una ideología hay y tú limitas tu libertad para incorporarte a esto que ofrece confianza y predecibilidad al votante que si yo voto PNV sé lo que va a hacer PNV si yo voto Bildu sé lo que va a hacer Bildu y no porque eso es confianza y predecibilidad lo que decíamos antes entonces bueno combinar yo creo que combinar cuánto de endogamia incluso en el buen sentido la palabra de endogamia y cuánto de conocimiento externo sin que se diluya el mensaje sin que se diluya la identidad del propio partido ni las reglas del partido yo creo que puede ser una línea de exploración interesante y luego la segunda otra cuestión la segunda otra propuesta que comparto con vosotros que no es original yo creo que la mejor fórmula para ser respetados es el trabajo serio honesto y riguroso no hay otra fórmula pasa por cada una de nuestras carreras profesionales individuales como cada uno de nosotros nos hacemos respetar en nuestra esfera profesional y personal de actuación social pues siendo personas honestas siendo personas serias siendo personas rigurosas que nuestra palabra cuando la demos valga algo que nuestro comportamiento nuestra manera de hablar hacer y pensar haya una línea de continuidad y de coherencia y no digamos una cosa hagamos otra y pensemos otra creo que eso forma parte también de la estrategia de los partidos políticos cuando tienen sus escuelas de pensamiento cuando tienen sus escuelas de formación cuando tienen sus procedimientos de reclutamiento y sus controles acerca de bueno de la rendición de cuentas después de cuatro años siendo diputado después de cuatro años siendo miembro de la cámara de contos y por poner instituciones muy diversas por tanto compartir eso de un poco de endogamia en el buen sentido de la palabra pero un poco de apertura hacia el exterior con cuerpos extraños que nos agiten también un poquito y que aporten otro tipo de perspectiva y trabajo riguroso honesto coherente que es yo creo que lo que a todos al final nos hace ganar el crédito social personal familiar es que regasco Mariela Eva disculpad por alargarnos un poco y retrasar un poco el final pero yo concluiría además de agradeceros muchísimo porque no lo he confesado pero os he roto el guión en cosas que habíamos previsto y eso no es parte de un buen moderador moderadora e innovador nos ha sacado cuando tomemos algo me dirá otra cosa pero el resumen es que buscaba antes la cita de Michael Sandel lo que el mercado no puede comprar la política es la única manera de hacer posible una sociedad más cohesionada más justa más libre nada de eso lo podemos encontrar en un todo a 100 ni en cualquier hiper ni en ningún otro lugar y yo creo que ahora que llegan las elecciones es verdad que los derechos democráticos los votos son una fuente innegable fundamental de legitimidad democrática pero me parece que es mucho más a largo plazo que cada cuatro años el buen gobierno la calidad del gobierno anclada a lo que comentábamos y si perseveramos en eso creo que podremos vencer el escepticismo del que hablábamos pero va va de todos porque un político política es una persona de la sociedad civil que está desempeñando temporalmente una función al otro lado de la barrera si no lo entendemos así la cultura de la queja que la tenemos tan acendrada y que es muy como todo positiva en sabias dosis se convierte en una enfermedad si solo desarrollamos lo negativo y la política es el chivo expiatorio de todos nuestros problemas es así como aquí no hay bar como en el fútbol para no discutir es la fuente de restar la negatividad y hay que contrarrestar algo de todo eso porque como todo en la vida se suele valorar cuando se pierde y entonces me parece que es fundamental creo que en particular en Guipúzcoa tenemos en positivo muy politizada nuestra sociedad muy de polis en el sentido más griego del término y no lo tenemos que perder entre todos así que si sesiones como esta nos sirven para ayudar a algo nos daríamos por razonablemente satisfechos bueno las técnicas estas millas que eres todo gracias muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos